Tres pastores salieron a tomar un cafecito Y uno de ellos le propuso a los otros dos Le dijo, ¿qué te parece si nos desconectamos? ¿Qué les parece si podemos contar nuestras tentaciones? Yo necesito oración, necesito ser animado Y cuando habla de mis tentaciones Lo que vamos a hacer es que vamos a animarnos Vamos a hacer que este grupo sea un momento de oración Entonces el primero de ellos aceptó y dijo Quiero confesar que mi gran tentación son el juego y las apuestas El segundo pastor dijo, me da vergüenza decir esto Pero mi lucha es la ansiedad y la inseguridad El tercer pastor no quería hablar Sentía tanta vergüenza, se veía ansioso Y todos le decían, estos dos otros compañeros pastores Le decían, por favor tienes que hacerlo Es un momento de libertad Entonces le dicen, no nos vamos de aquí Hasta que tú no hables y confieses Cuál es su mayor tentación A lo que el pastor le dijo Mi mayor tentación y mi mayor lucha Es el chisme y la murmuración Y es hoy que no me aguanto A salir a contar lo que ustedes me están contando Esta es una historia que es irreal Pero muestra la verdad espiritual Del momento en el que estamos Estamos en la serie Libres Dígale al que tiene a su lado Estamos en la serie Libres Y quiero contarles que el Espíritu Santo Me dio tan poderosamente esta palabra Y hoy vamos a hablar Desenmascarando la tentación Desenmascarando la tentación Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a poner nuestra vida Delante de Dios para que nos hable Señor, gracias Te pedimos Señor que tu presencia aquí Señor Se pueda mover Que hables a cada persona Señor oro para que hoy podamos Llegar a la verdad de tu palabra Desenmascara Señor la tentación Hoy te pido que hables a nuestro corazón Y te damos acceso Señor Nuestra mente, nuestros deseos Nuestros sentimientos y nuestras acciones Amén y Amén Para hablar de la tentación Tengo que empezar contándoles ¿Qué es la tentación? Recuerde abrir su blog de notas En el celular o con su cuaderno Escriba La tentación es una prueba De la capacidad que tenemos Para escoger entre lo bueno y lo malo La tentación también es una incitación A pecar y seguir algo Que no le pertenece o le agrada a Dios La tentación también es un sentido De que es posible hacer algo que se me presenta Y que lo voy a hacer por los medios equivocados La tentación también es un fuerte deseo De hacer algo contrario a Dios Que me traerá consecuencias La tentación no es pecado El pecado es ceder a la tentación Y es algo que quiero que nos quede muy claro Para mí la tentación es jugar con juego El diablo no nos va a tentar en algo que no nos guste Él va a traer la tentación de nuestros deseos De nuestros intereses No sé si alguien aquí ha pensado Que la tentación de otra persona Es mucho más fácil que la suya Y usted dice Es que si supieran cuál es mi tentación Creo que la tentación de él es menor que la mía No quiere decir que el pecado pese menos en uno o en otro Sino que todos nosotros somos tentados Pero de dónde viene la tentación Primero, viene de nuestras concupiscencias Y quiero que vaya conmigo a Santiago 1 Del 13 al 17 Que dice Cuando sean tentados Acuérdense de no decir Dios está tentando O sea que la tentación no viene de quién De Dios Dios nunca es tentado a hacer el mal Y jamás tienta a nadie La tentación viene de nuestros propios deseos ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos Los cuales nos seducen Nos cautivan Y nos arrastran De esos deseos Nacen los actos pecaminosos Y el pecado Cuando se deja crecer Da luz a la muerte Esto nos muestra Que nuestros deseos pecaminosos Son una de las rutas Por las cuales somos tentados Por lo tanto Tú dices Lo que le tienta a ella No me tienta a mí Porque cada uno de nosotros Tenemos deseos diferentes Mire la personita Que tiene a su lado Esa carita de ternura Y esa persona Tiene tentaciones Tiene deseos pecaminosos Usted dice ¿En serio? Con esa carita tan tierna Y tiene deseos pecaminosos Yo tengo deseos pecaminosos El pastor Tiene deseos pecaminosos Todos aquí Tienen deseos pecaminosos Estamos entendiendo Hasta ahí Importante Identificar ¿Cuál es nuestro deseo pecaminoso? Para algunos Será la mentira Para otros Será el robo Para otros Será el engaño Para el otro Será la perversión sexual Para otros Será quizás El chisme Son diferentes Deseos pecaminosos Y en este punto Es importante Que tú y yo Lo identifiquemos No les voy a preguntar Públicamente Para que no se asusten Pero hagamos el ejercicio Identifica en unos segundos Cuáles son tus deseos pecaminosos Tú debes Me imagino Conocerte Saber en qué estás Siendo tentado Y en esos deseos pecaminosos Nosotros ya entendemos Que una de las rutas De la tentación Es que se presenta A seducirnos Para que caigamos En eso Por lo cual Podemos ser fácilmente Cautivados Estamos ahí Todos hicieron su ejercicio Levanten la mano Los que lo hicieron Muy bien Y los que no No son tentados Levanten la mano Los que hicieron ese ejercicio No les voy a preguntar Tranquilo No voy a ser como el pastor Ahorita Segunda forma Por donde viene la tentación ¿Cuál fue el primer camino Por donde viene la tentación? Más fuerte Nuestra concupiscencia Que es igual A nuestros deseos pecaminosos La segunda forma En como viene la tentación Es a través de Satanás Que es nuestro enemigo Es nuestro adversario Y en primera de Pedro 5, 8 al 11 Dice Estén alerta Cuídense de su gran enemigo El diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar Manténganse firmes Contra él Y sean fuertes En su fe Siempre vamos a tener En nuestro caminar Hasta que partamos De la tierra Alguien que nos va a estar Acechando Que se llama Satanás Y él va a ser el que provoque Deseos Él va a ser el que traiga Mi desear Mi desear Diga conmigo Mi desear Va a querer corromper Mi sentir Diga conmigo Sentir Y por último Va a querer afectar Mi hacer Cuatro áreas Cuántos lo podemos repetir juntos El primero Va a querer corromper Mi pensar El segundo Desear El tercero Sentir Y el cuarto Mi hacer ¿Por qué llegó Esta enseñanza? Yo quería hablar De una cosa Completamente diferente Y estaba Estaba estudiando La palabra Y sentía que no podía Avanzar en eso Que yo quería Traerles Pero inmediatamente Leí Un versículo Y es este Marcos 12 30 Yo quiero que vaya Conmigo Este es el más Grande de los Mandamientos Dice Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Y con toda Tu mente Y con todas Tus fuerzas Cuando yo leí Ese versículo Yo quiero decirles Que yo sentí Como un viaje Espiritual Yo conecté Esas cuatro cosas Que quiere Corromper Satanás Con las cuatro Cosas que Dios Más pide De mi vida Y es que Aquí les quiero Mostrar Aquí les quiero Mostrar El pareto Que yo encontré Si me pueden Ayudar Cuando Dios Nos pide Que lo amemos Con todo Nuestro corazón El diablo Va a querer Corromper Nuestro Sentir No sé si lo No sé si lo Tienen Ahí Ahí yo Les había Pasado El cuadrito Ok Se bloqueó La pantalla Entonces Van a pensarlo Así Cuando Dios Nos pide Que lo amemos Con todo Nuestro corazón El diablo Va a querer Afectar Nuestro sentir Si Dios Si Dios Si Dios Nos pide Que lo amemos Con toda El alma El va a querer Afectar Nuestros deseos Si nos pide Que lo amemos Con toda La mente El va a venir A atacarnos En nuestros Pensamientos Y si nos pide Que lo amemos Con todas Nuestras fuerzas Él está Atacando Nuestro hacer Cuatro áreas Que Satanás Va a querer Buscar Tentarte Y cuatro áreas Las que Dios Te está pidiendo Todos lo están Entendiendo Ahí yo creo Que ahorita En la imagen Lo vamos A ver Un poco más Vamos a empezar Entonces a desglosar Este versículo Marcos 12 30 Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y me voy a Asentar Ahí un rato ¿Qué quiere Corromper El enemigo? Quiere Corromper Tu sentir Y el sentir Tiene una definición Secular La encontré En Google Dice Sentir Es percibir Una sensación Proviniente De un estímulo Externo O del propio Cuerpo Tus sentidos Que son cinco Tus sentidos Le arrojan Información A tu cuerpo Y eso Hace al final Que tú seas Una persona Que tiene Información Para poder Reaccionar Entonces lo que Va a querer El enemigo Es afectar Alterar Mostrarte a través De los sentidos El pecado Primero El sentido De los ojos Los deseos De los ojos Todo lo que sea Codicia Todo lo que Nosotros Codiciemos Todo lo que Se muestra Como demandas Insaciables De la vista Son tentaciones Que Satanás Va a traer Para dañar Tu corazón Los sentidos El sentido Perdón De los oídos Todo lo que Escuchas La influencia De amigos De doctrinas Que no son sanas Del ateísmo Del sistema Del mundo Viene A traer Influencia Sobre ti Para dañar O corromper Tu sentir Y al final Tu corazón La nariz Yo le decía Señor Uno como puede Pecar o ser Tentado Por la nariz No se si alguien Aquí tiene Alguna respuesta Entonces busque En la biblia Cuantas veces Estaba la nariz Y encontré Tan impresionantemente Esta revelación De Dios En Génesis 2.7 Dice Yahweh Dio forma Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento De vida La nariz Es representación De la vida Es nuestro respirar Y cuando nosotros Sentimos morir Cuando nosotros Sentimos quitarnos La vida El diablo Está atacando Este sentido Físico O espiritual La lengua Que es otro De nuestros sentidos Viene el diablo A dañarla A través de mentiras Palabras Malas palabras Maldecir Trae falso Testimonio Trae crítica Por último La piel La piel Es otro sentido Cuando nosotros Permitimos provocaciones Exhibicionismo Caricias Todas estas cosas Todas estas cosas Nos muestran Que somos Tentados A través De los sentidos Y cuando El Señor Nos habla Nuestro sentir Está hablando De nuestro Corazón Así que Así que el diablo Va a querer Atacar Tus sentidos Físicos O espirituales Y va a venir A través De dos medios A través De estímulos Externos Que son Invitaciones Influencias Por eso es que Llega la persona El amigo tuyo Y te dice Ven Vamos a superar Este momento Quiero No sé Invitarte Quiero que Hagamos Quizás Algo De hongos Para que tú Puedas sentir Que te estás Liberando Y que estás Soltando Esa persona De tu vida Invitaciones Influencias Que siempre Se van a Conectar Con tus sentidos O también Viene Por estímulos Internos Que son Tus experiencias Traumáticas Tus vacíos Tus heridas Emocionales Esas heridas Esos vacíos Van a estar Buscando Compensarse Van a estar Buscando Ser saciadas Y al ser Saciadas Vienen Las perversiones Sexuales Vienen Los problemas En el área Sexual Porque tú Quieres Sentirte Amado Este Esta palabra De ama Dios Con todo Tu corazón Lo que Quiere Satanás Es afectar La manera En como Tú te Sientes Amado Porque si Tú pecas En estos Cinco Sentidos Lo que tú Vas a sentir Es ese Pecado Que va a Traer Culpa A tu Vida Y lo Que va A afectar Lo que Va a Traer El diablo A través De cuando Nosotros Pecamos Es que Va a Dañar Nuestra Identidad Tú empiezas A decir No Yo no soy Hija De Dios Porque Mire Yo quiero Consagrarme Pero yo Sigo En este Pecado Inmoralidad Inmoralidad Sexual Yo no Puedo Consagrarme Porque Siempre Estoy Diciendo Malas Palabras Y lo Que hace Satanás Al afectar Este Este área Del corazón Que son Los Esos Sentidos Espirituales Es afectar Tu Identidad Entonces Quiero Hablarte En tres Versículos Claves Que dicen Proverbios 4 23 Sobre Todas Las Cosas Cuida Tu corazón Porque Este Determina El rumbo De tu Hida Sobre Todas Las Cosas Cuida Lo que Estás Recibiendo Por Esos Cinco Sentidos Cuida Lo que Estás Viendo Cuida Lo que Estás Oyendo Cuida Lo que Estás Sintiendo Cuida Lo que Estás Oliendo Que Tiene Que Ver Con El Respirar Con El deseo De Vivir O Con El deseo De Morir Entonces La Palabra Dios Dice Cuida Tu Corazón Cuida Lo que Está Alimentando Tu Corazón Porque Este Determina El rumbo De Tu Vida También Dicen Mateo 5 8 Dichosos Los De Corazón Limpio Dichosos Los Que Tienen Sus Sentidos Cuidados Porque Ellos Verán A Dios Mateo 6 21 Dice Donde Esté Tu Tesoro Allí Estará También Los Deseos De Tu Corazón Si Tú Permites Que Estos Sentidos Sean Cautivos Por Satanás Ahí Va Estar Tu Corazón Cautivado Esclavizado Y Yo Te Quiero Mostrar El Cuadrito Que Encontré La Relación Que El Espíritu Santo Me Dio Y Es Que Quiero Resumir Con Esto Cuando El Señor Te Pide Que Lo Ames Con Todo Tu Corazón El Enemigo Te Va A Echar A Través De Los Sentidos Todo Lo Que Veas Todo Lo Que Toques Todo Lo Que Escuches El Te Va Estar Afectando A Través De Los Sentidos Para Afectar Para Dañar Tu Identidad Y El Resultado O El Síntoma Que Todos Vemos Es La Culpa Cuando Tú Pecas A Través De Esos Sentidos Fuiste Seducido Por Satanás Eso Daña Tu Entidad Y Tú Empiezas A Decir No Yo Soy Culpable De Lo Que Me Está Pasando Y Por Eso No Me Puedo Acercar A Dios Y Al Dañar Esa Identidad No Te Sientes Amado No Te Sientes Afectivamente Lleno De Dios Y El Diablo Lo Que Hace Alejarte Y Desproteger Tu Corazón Porque Cuántos Saben Que Lo Único Que Quiere Satanás Es Matar Robar Y Destruir Amén Así Que El Corazón Es Ese Símbolo De Todo Lo Que Siento Eso Genera Mi Identidad Y Cuando Yo Caigo En Las Garras De Satanás Trae A Mi Vida Culpa Que Estás Permitiendo A Través De Los Sentidos Yo Te Quiero Preguntar Que Accesos Le Estás Dando Al Enemigo A Través De Tus Sentidos Que Tú Dices No Pero Es Que Es Una Vez Es Ver Pornografía Una Vez Eso No Tiene Nada De Malo Es Decir Una Mentira Piadosa Es Solo Una Vez Es Chiquita Todo Eso Que Tú Estás Dando Acceso Está Afectando Tu Corazón Cuántos Están Entendiendo Eso Está Dañando Tu Identidad Y El Diablo Va Querer Oprimir Tu Vida Que Estás Escuchando En La Universidad Escuchando Casos En Teens Que Muchos Chicos O Chicas Son Influenciados Por Que Ya Hay Consumo De Tusi Porque Ya Hay Relaciones Sexuales Se Muestran Estos Videos Y Los Chicos Empiezan A Sentirse Como Atrasados En La Evolución Que Están Teniendo A Esa Edad Y Empiezan A Caer Por Estos Sentidos Porque El Diablo Empieza A Tentar Tú No Has Tenido Relaciones A Esta Tú No Has Probado El Tú Tú Nunca Has I ido A Una Discoteca Y El Diablo Empieza A Tentar A Los Chicos De Esta Edad Y Así En Cada Temporada De Nuestras Vidas Satanás Sabe Que Estrategias Usar Ya Vimos Con Todo Nuestro Corazón Ahora Vamos A Ver Ama El Señor Tu Dios Con Toda Tu Alma Que Quiere Corromper El Enemigo El Desear Y El Desear Es Tener Una Persona Un Interés O Apetencia Por Conseguir La Posesión O La Realización De Una Cosa El Desear Tiene Que Ver Con Todo Lo Que Son Obsesiones La Obsesión Del Trabajo La Obsesión Al Reconocimiento La Obsesión Al Ser Vistos La Obsesión Al Ser A Pruebados La A A Aparecia El Afán El Estrés Las Compras Compulsivas La Vanidad La Glotonería Todo lo Que Son Las Adicciones La Pereza El Temor La Inseguridad La Falta De Dominio Propio La Falta De Límites Todo Lo Que Afecte Tus Deseos Afecta Tu Alma Y Lo Que Afecta Tu Alma Afecta Tu Carácter Porque Porque Como No Hay Autodominio Tú Eres Excesivo En Todo Lo Que Estás Anhelando En Tu Corazón Y Algo Que Yo Veo En Este Punto Del Carácter Es Que El Carácter Debe Tener Autodominio Las Personas Que Estamos Trabajando En Ese Carácter De Dios En Nuestra Vida Tenemos Que Ser Firmes En La Toma De Decisiones Pero Cuando El Diablo Cautiva Nuestros Deseos Nuestras Ambiciones Está Afectando Nuestro Carácter Amén El Quiere Corromper Nuestro Carácter Así que Mi Pregunta Es En Que Estás Siendo Tentado En Tu Carácter Cuál Es Esa Obsesión Que Estás Teniendo En Algún Área De Tu Vida Y Eso Te Está Quitando Ese Foco Que Dios Quiere Trabajar En Tu Vida Que Dios Quiere Formar En Ti Quizás Haya Una Disciplina Que Dios Quiera Crear En Tu Vida Y Por La Necesidad De Reconocimiento La Necesidad De Tener No Estás Sirviendo A Dios No Te Estás Entregando A Nuestro Señor Así que Cuando El Diablo Afecta Tu Alma Viene A Distorsionar Tus Deseos Así que Yo Les Quiero Decir El Pecado Nunca Va A Ser Gratis El Pecado Siempre Lo Va A Poner Satanás Y Quizás Él Va A Darte De Esos Deseos Y Va A Hacer Que Tú Tengas Menos Dominio Propio Frente A Lo Que Quieres Desear Pero Lo Que Te Vas A Dar Cuenta Después Es En Nuestro Carácter Nos Empezamos A Dar Cuenta Que Somos Enojados Que Somos Tóxicos Que Somos Posesivos Que Somos Celosos Y El Diablo Nos Va A A A Través De La Vergüenza Y La Vergüenza Va A Ser Que Produzca Antiaislamiento Que Produzca Antifrustración Que Tú Creas Que Tú No Eres Bueno Para Lo Que Dios Ha Creado En Tu Venir A Dañar Nuestra Alma Todo Lo Que Sean Deseos Todo Lo Que Sean Deseos Del Obtener Del Lograr Del Hacer Tienes Que Identificarlos Y Descubrir Si Ahí Hay Pecado O Hay Tentación Porque Él Va A Querer Dañar Tu Carácter Y Señalarte Con La Vergüenza Vamos Al Próximo Amar Al Señor Tu Dios Con Toda Tu Mente Que Quiere Corromper El Enemigo El Pensar Que Es El Pensar Es Considerar Un Asunto Con Atención Y Con Detenimiento Proverbios 23 7 Dice Pues Como El Hombre Piensa Dentro De Si Así Es Lo Que Pensamos Es Tan Determinante En Nuestras Vidas Que Desde Las Ciencias Humanas Han Creado Muchas Metodologías Para Ayudar A Los Seres Humanos Entonces Existe El Coaching Existe Existe El PNL Que Es La Programación Neurolingüística Y Quizás Muchas Otras Cosas Más Para Acompañar Aquellas Personas Que No Tienen Pensamientos Adecuados Cuando Nosotros Sometemos Nuestros Pensamientos A Dios Podemos Avanzar En Su Voluntad Yo Quiero Que Usted Tenga Claro Esto Cuando Usted Somete Sus Pensamientos A Dios Dios Va Poder Mostrarle Su Voluntad Y Va Poder Avanzar El Salmo 139 23 24 Dice Examíname Oh Dios Y Conoce Mi Corazón Conoce Lo Que Está Pasando Por Mis Sentidos Pruébame Y Conoce Los Pensamientos Que Me Inquietan Señalame Cualquier Cosa En Mí Que Te Ofenda Y Guíame Por El Camino De La Vida Eterna Todo Lo Que Tú Piensas De Ti Mismo Todo Lo Que Tú Piensas De Dios Todo Lo Que Tú Piensas De La Iglesia Del Mundo Que Te Rodea Te Va A Determinar Y Si Tú No Tienes Esa Mente Sujeta A Dios La El Efecto Más Grande Que Tiene Este Este Tema Del Pensamiento Es Que Daña Tu Propósito Porque El Diablo Va Traer Inseguridad Va Traer Temor Va Traer Incapacidad El Diablo Va A Hacer Que Tú Pienses De Ti Cosas Completamente Equivocadas Y El Diablo Tenerte Cautivo En Pensamientos Equivocados Te Aleja Del Propósito Que Dios Tiene Para Tu Vida Te Aleja De La Voluntad Que Dios Tiene Para Tu Vida Los Pensamientos Sobre Nosotros Mismos Tienen Mucho Que Ver Con La Voluntad De Dios Y Te Lo Voy A Explicar En Los Siguientes Versículos Pero Antes Veamos Cómo Se Desenmascara La Tentación Todo Lo Que El Enemigo Trae A Tu Mente Sobre Pensamientos Tiene Que Ver Con El Área De La Mente Y Lo Que Él Va A A Afectarte Cuando Empieza A Cautivar Tus Pensamientos Es Que Daña Tu Propósito Todo Lo Que Dios Dice De Ti Él Va Todo Te Ha Preparado Y Para Lo Que Dios Te Ha Diseñado Mire Lo Que Dice Isaías 55 8 Porque Mis Pensamientos No Son Vuestros Pensamientos Ni Vuestros Caminos Mis Caminos Pensamientos Y Caminos Está Muy Relacionado En La Biblia Y Habla De La Voluntad De Dios Del Designio Que Dios Tiene Para Nosotros Romanos 12 2 Dice Nos Conforméis A Este Siglo Sino Transformados Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobéis Cuál Es La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Si No Tienes Pensamientos Correctos No Vas A Poder Discernir O Filtrar La Voluntad De Dios Para Tu Vida Porque Tú Piensas Algo Tan Contrario A Dios Que Tomarás Malas Decisiones Que No Vas A Ir Y Atreverte Esas Llaves Espirituales Que Dios Te Dio Para Acceder A Tierras Que Solamente Tú Puedes Conquistar Porque Cuando El Diablo Cautiva Tus Pensamientos Cautiva Tu Propósito Y Te Incapacita Cuantos Están Entendiendo Esto Proverbios 14 12 Hay Caminos Que Pero Delante De Los Ojos De Dios No Es El Camino Que Dios Quiere Entregar Así Que Cuando Vengan Pensamientos A tu Vida Tienes Que Empezar A Filtrar Satanás Va Estar Atacando Mi Mente Y Si Ataca Mi Mente Que Quiere Atacar Mi Propósito Y Si Ataca Mi Propósito Que Quiere Que Pase En Mi Vida Que Yo Esté Incapacitado Para Lograr Con Todas Mis Fuerzas Ama El Señor Tu Dios Con Todas Tus Fuerzas El Hacer El Hacer Es Realizar Una Actividad Que Produzca Un Resultado Es Una Acción Que Siempre Va A Producir Un Resultado Y Aquí Te Quiero Hacer Esta Pregunta ¿Cómo Estaría Tu Vida En Este Momento Si No Hubiera Cedido A La Tentación ¿Cuántos Aquí Pueden Devolver La Película Y Acordarse De Ese Momento A Oscuras Cuando Habían Caricias Y Cuando Permitiste Que Pasaran Cosas Equivocadas ¿O Cuántos Pueden Devolverse A Ese Momento Cuando Vieron Ese Celular Y Cogieron Ese Celular Y Se Quedaron Con Ese Celular Y Eso Trajo Maldición En Sus Finanzas ¿Cómo Estaría Tu Vida En Este Momento Si No Hubiera Cedido A La Tentación El Diablo Va A Querer Cautivar Tu Hacer Porque Es La Manera Que Construye Hábitos Destructivos Cuando El Toma Tu Hacer El Quiere Afectar Tu Voluntad El Quiere Afectar Esas Cosas Que Salen De Ti Y Ya Hay Una Esclavitud Total Cuando Ya Tu Caes En El Hacer Hay Esclavitud Completa De Satanás Pero Este Es Un Mensaje De Esperanza Y Quiero Decirte Cómo Romper Con La Tentación Primero Y Todos Lo Lo Entendemos Debemos Orar Leer La Palabra La Oración Es Poderosa La Lectura De La Palabra Es La Confrontación Con La Verdad Con Los Pensamientos Pero Es Muy Importante Las Personas Que Estamos En Tentación Que Hemos Vivido La Tentación O Que Vamos A Espiritual Que Construye Dominio Propio Así Que Cuando Satanás Quiere Traer Esa Tentación Tú Vas A Empezar A Entrenar Tu Carne Y Una De Las Cosas Que Nos Va A Ayudar Es El Ayuno Hay Ayuno Total Es Hacerlo Mitad De Día Por Un Tiempo O Deciden Comer O Dejar De Comer Algunas Cosas Yo Por Ejemplo He He Hecho El Ayuno De Dulces Porque Necesitaba Confrontar Mi Carne Frente A Ese Dominio Que Debía Tener En Mi Vida Esa Disciplina Espiritual Hay Ayunos Actitudinales Donde Tú Dices Yo Voy A Dejar Por Un Año Las Red Sociales Bueno Es Un Poquito Extravagante Pero He Visto Personas Cristianas Que Lo Han Hecho Y Otros Que Dicen Necesito Dejar Redes Sociales Por Un Mes Por Dos Meses Necesito Dejar De Ver Estas Películas A Tal Hora Porque Estas Son Las Que Me Están Afectando No Sé Si Tú Puedes Pensar En Este Momento Qué Tipo De Ayuno Puedes Hacer Para Doblegar Tu Carne Para Dominar Tu Carne Y Para Que Tú Puedas Disciplinar Y Entrenar Tu Espíritu Con El Dominio Propio También Debemos Estar Alerta De Todo Lo Que Sentimos Todo Lo Que Deseamos Y Todo Lo Que Pensamos Porque Vuelvo Y Les Digo El Diablo Está Acechándote Entonces Va A Producir De Cosas Va A Hacer Que Sientas Deseos Que Haya Seducción Que Hayan Pensamientos Que Afecten Tu Propósito Entonces Siempre Debes Estar En Conciencia Y Alerta De Todo Lo Que Estás Recibiendo Por Tus Sentidos Tus Deseos Y Tus Pensamientos También Pon Límites Claros Es Muy Importante Que Tú Le Pongas Límites A Personas A Lugares Y A Momentos Que Personas Son Esa Influencia Que Personas Son Ese Sentir Afectan Tu Identidad Que Hacen Que Tú No Vivas Como Hijo De Dios Que No Te Sientas Amado A Causa De La Culpa Que Trae El Pecado Que Personas Debemos En Este Momento Decir Ya No Puedo Salir Más Con Esta Persona Porque Siempre Que Salgo Terminamos En Borracheras Terminamos En Discusión Terminamos Metidos En Dificultades Que Personas Que Lugares No Podemos Frecuentar Que Son Tentación El Motel Lugares Donde Hay El Enemigo Está Ahí Produciendo Pecado Y Que Momentos Debo Evitar Por Ejemplo Hay Personas Que Tienen Lucha Con La Pornografía Y Descubren Cuál Es Su Momento De Mayor Seducción En La Noche Cuando Ya Todos Están Dormidos O Cuando En La Mañana Cuando Se Despierta Porque Lo Primero Que Hace Es Abrir Su Celular Descubre Cuáles Son Esos Esos Momentos A Los Cuales Debes Ponerles Límites El Salmo 119 10 Dice Con Todo Mi Corazón Te He Buscado No Me Dejes Desviarme Es Importante Que Con Nuestras Acciones Con Esos Límites Y Esas Determinaciones Que Tenemos Nosotros Mostremos Que Hay Una Búsqueda Del Señor Para Que No Nos Desviemos Quinto Busca La Raíz Hay Tentaciones Y Pecados Que Se Anidan Nuestra Vida Por Las Raíces Que Hablamos Ahorita Las Influencias Las Invitaciones Pero También Por Esos Asuntos Internos Los Vacíos Entonces Por Este Vacío Requiero Aprobación Y Cuando Me Invitan A Consumir Cuando Me Invitan A Hacer Lo Malo Yo Cedo Pero Es Con El Ánimo De Ser Aprobado De Sentirme Amado Entonces Busca Esas Raíces Que Están Afectando Tus Deseos Tus Sentimientos Tus Pensamientos Y Tu Hacer Otra Cosa De Cómo Romper La Tentación Ocúpate Y Trabaja Si usted Tiene Mucho Tiempo Libre Es Importante Que usted Se Ocupe En Algo Si es Estudiante Y después De estudiar Tiene Tiempo Sirva La Iglesia Haga Cosas Diferentes Porque La Mente Cuando No Tienen Que Ocuparse Va A Estar Siendo Bombardeada Por Satanás Rinde Cuentas Es Otra De Esas Acciones Para Romper La Tentación Nosotros Aquí Tenemos Mentores Entonces Habla Con Tu Mentor Dile Estoy En Mi Trabajo De Cuidarme En Esta Área De Mi Vida Y Quiero Decirte Que He Tenido Dificultades Con El Chisme Y Necesito Rendir Cuentas Necesito Exponer Mi Vida Necesito Ser Sincero Con Lo Que Me Está Pasando Siempre Te Pregunte Cómo Vas Con Esta Lucha Cómo Vas Con Esta Tentación Qué Ha Pasado Qué Cosas Diferentes Has Hecho Rinde Cuentas Echa Fuera De Tu Vida Los Demonios Y Por Eso Estamos En Este Tiempo De Liberación Porque Estamos Creyendo Por La Libertad De Dios En Nuestras Vidas Y El Próximo Miércoles Vamos A Tener Un Tiempo Administración Y Liberación Cuántos Se Alegran Por Eso Así Que El Miércoles Prepárese Si Usted Ha Identificado A Través De Esta Enseñanza Arias En Su Vida Que Ya Están Cautivas Prepárese Para Que El Señor Eche Fuera De Su Vida Todo Demonio Y Entienda Por Último Las Consecuencias Que Tiene Caer En El Pecado Voy A Volver A Leer Para Que Usted Lea La Palabra Segundo Ayune Tercero Este Alerta De Lo Que Siente De Lo Que Desea Y De Lo Que Piensa Cuarto Ponga Límites Claros Con Personas Lugares Y Momentos Quinto Busque La Raíz Sexto Ocúpese Y Trabaje Séptimo Rinda Cuentas Octavo Eche De Su Vida Fuera Todo Demonio Y Por Último Entienda Las Consecuencias De Pecar Y Con Esto Quiero Terminar Aquí Está El Cuadrito Completo De Lo Que Dios Me Entregó A Través De Este Estudio Entonces Voy A Explicarlo Un Poco Más ¿Qué Es Lo Esas Esas Areas Ahí Las Tenemos Corazón Alma Mente Y Fuerte Pero Como El Diablo Siempre Está Al Acecho Está Al Ataque De Nuestras Vidas Él Va A A A A Través De Nuestro Corazón Con Lo Que Sentimos Él Va A A A A A Nuestra Alma Con Lo Que Deseamos Él Va A A A A A Nuestras Fuerzas Con Lo Que Hacemos Estas Son Las Cosas Que El Diablo Va A Querer Distorsionar Que El Diablo Va A Querer Corromper En Tu Y Cuando El Corrompe Esas Áreas Pasan Estas Cosas Que Tenemos Aquí Qué Cosas Se A A Nuestra Identidad Nuestro Carácter nuestro propósito y nuestra voluntad y como síntoma visible vamos a tener culpa, vergüenza, incapacidad y esclavitud, no sé tú si quieres seguir este modelo de Satanás o si quieres seguir el modelo de Dios en tu vida, no sé si hoy quieres entregar todo tu corazón o quieres seguir entregando algunas áreas y que el diablo domine el resto, no sé qué el Señor está produciendo en tu vida en este momento con esta palabra qué áreas todavía no están bajo el dominio del Señor, qué cosas Satanás te tenía cegado para someterte y mire qué tan importante en estos cuatro aspectos también cómo Satanás empieza a operar primero hace que tú sientas, estimula tus sentidos para que luego desees, luego planees y luego lo hagas de la misma manera Él va a querer operar y ahí te tiene completamente cuando Él hace que tú sientas, cuando Él te estimula, cuando Él trae ese pecado que te seduce según esos caminos pecaminosos que abra la palabra, después de eso Él va a hacer que tú digas no yo necesito, necesito eso, necesito obtenerlo para que luego tú planees cómo lograrlo y luego te va a tener en cautividad. Hoy es un día de libertad, hoy es un día donde la tentación fue desenmascarada cuantos dicen amén y hoy es un día donde el Señor quiere que nos rindamos nuestros deseos tú puedes decir pero es que este pensamiento es tan pequeño pero acuérdate que este pensamiento pequeño va a dañar tu propósito, acuérdate que este deseo pequeño va a dañar tu carácter, acuérdate que este sentir por pequeño que sea va a dañar tu identidad y si entendemos la gravedad de las consecuencias creo que vamos a limitarnos mucho más para agradar a nuestro Dios, amén ¡Suscríbete al canal!